Muy bien, 11 de la mañana, 6 minutos en toda la República Argentina. Me río porque me cuesta mirar lana. Tenemos una ventanita de 5 centímetros para abinarnos, ¿no? Como decíamos, 6 minutos de las 11 en toda la República Argentina. Ya tenemos nuestra primera telefónica de la mañana. Sí, Toni, vamos a charlar con Jorge García Quiroga. Timi, para todo el mundo. Timi, él es director de Vialidad Provincial. Porque se viene, se viene al Rosendo Hernández, el turismo carretera aquí en San Luis. Timi, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Un saludo a ustedes, un saludo a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias, Timi. Bueno, contanos, ¿se viene esta máxima categoría del automovilismo argentino a San Luis? Y quedan apenas unos días. Exacto, se viene la categoría más convocante del automovilismo argentino, que es el turismo carretera. Sí. Y los vamos a tener en el Rosendo Hernández el sábado 17 y domingo 18 de septiembre. Ajá. La décima primera fecha del campeonato y primera fecha de la Copa de Oro. Así que, bueno, es el presagio de un gran espectáculo, como nos tiene acostumbrado el TC cada vez que visita el Rosendo Hernández acá en San Luis. Así que yo creo que esta vez con récord de autos, vamos a tener un récord de autos. Nos comentaba la categoría que vienen aproximadamente 45 autos de TC y 50 autos de TC pistas. Así que vamos a tener 95 autos girando a lo largo de todo el fin de semana en el Rosendo Hernández. Qué lindo que es, ¿no? Y hoy, claro, el movimiento es increíble. El movimiento que se genera cada vez que viene en el TC es increíble. Timmy, ¿este martes comenzó la venta de entradas online? Sí, sí, sí. Ya están las entradas en venta a través del portal tuentrada.com. Bien. Eso se va a mantener y, bueno, y a partir del día viernes, 16, ya vamos a estar comercializándolas de manera física en las puertas del Rosendo Hernández a partir de las 7 de la mañana, 8 de la mañana aproximadamente. Bueno. ¿Qué valores tienen, Jorge? Bueno, puntualmente las generales, el valor son 3.000 pesos para los dos días de actividad, esto es sábado y domingo. Y boxes, 6.000, a eso hay que sumarle el estacionamiento para autos chicos, va a ser de 500 pesos para los dos días. Muy bien. Y para camiones o motorhome, de 1.000 pesos también para los dos días. Genial. Tenemos que tener en cuenta que jubilados presentando el carnet correspondiente no abonan entrada, niños menores de 12 años tampoco. Y, bueno, personas con discapacidad, no abona la persona con discapacidad, pero sí el acompañante. Así que, la verdad que armando una gran fiesta y esperando que el público se arrime, como nos tiene acostumbrados cada vez que se presenta el turismo carretera en la provincia de San Luis, ¿no? Ay, sí, la verdad que se pone tan lindo San Luis cuando se realizan este tipo de eventos. Timi, ¿y en qué horarios se estima que más o menos van a comenzar y que la gente pueda acercarse? La actividad va a estar comenzando en pista, o sea, los autos empezando a girar en pista, van a estar empezando el sábado a partir de las 9.30 de la mañana, con continuidad hasta las 17.30, no tengo el cronograma en mi mano en este momento. Y el domingo la actividad empieza a las 8.30 de la mañana, con las series y finales, para terminar, para estar terminando 14.30 aproximadamente. Qué fin de semana, por favor. ¿Del clima se sabe algo? ¿Han estado averiguando? Sí, sí, hemos estado teniendo en cuenta el clima, vamos a tener un buen fin de semana, bueno, tal vez va a estar bajando un poquito la temperatura el día domingo, pero vamos a tener muy buen clima y yo creo que, bueno, de todas maneras, el Rosendo tiene muy buenas características del circuito y las instalaciones, y en el caso de que llega, se debe haber drena rápido, o sea, que se puede correr sin ningún problema. Perfecto, perfecto. Bueno, y ya que te tengo acá, aprovecho para preguntarte acerca de los trabajos que se realizan en la provincia de la mano de Vialidad. Sí, la verdad, estamos también con muchísima obra, tenemos aproximadamente en el marco del Convenio de Desarrollo Sostenible Municipal, entre gobierno y municipio, aproximadamente 60 obras que se están ejecutando en toda la provincia, un plan sin precedente de obra pública en cuanto a infraestructura vial para las distintas localidades, y bueno, y obras también de gran envergadura como la circunvalación de la ciudad de San Luis, los ingresos a Villa Mercedes por la Ruta Nacional número 8 y la 7, bueno, pronto, la semana que viene, esta semana, la semana que viene, vamos a estar dando inicio a una obra importantísima para el barrio de Rivera, que es la duplicación de calzada de la ruta provincial número 2B, brindándole una solución enorme a casi 28.000 pobladores que tiene el barrio de Rivera y las nuevas 300 viviendas que se están construyendo en Villa Mercedes, también una obra de una importancia grandísima porque va a dar una solución importantísima a todo ese número de habitantes de la pedrera, ¿no? Claro, claro. Bueno, como vemos, obras en todo el territorio provincial. Muchísimas gracias, Tibi. Esperemos que este fin de semana sea un gran, gran espectáculo, que la pasen hermoso. La verdad que sí, ¿no? Y que venga muchísima gente a San Luis como está previsto, ¿no? Sí, esa es la idea, ese es el trabajo en conjunto con la Secretaría de Deporte, la verdad que nosotros como a cargo de los autódromos y la Secretaría de Deporte, con la promoción de estos eventos y del gobierno de la provincia de San Luis, generando ese círculo virtuoso de ese aporte que se produce, trabajan los hoteles, trabajan las estaciones de servicio, los restaurantes, los supermercados. La verdad que básicamente esa es la función y esa es la idea del aporte del gobierno a este tipo de eventos deportivos automovilísticos, ¿no? Claro, y de parte nuestra, de los lugareños, tratar bien a todo el que llega de afuera para que vuelva, para que vuelva siempre. Sí, por supuesto, por supuesto. Yo creo que en materia deportiva la Secretaría de Deporte está haciendo una gran gestión y, bueno, a través de distintos espectáculos, a través de distintas disciplinas deportivas, haciendo conocer la provincia de San Luis y, bueno, tenemos un evento tras otro. Así que a disfrutar este fin de semana del turismo carretera, la categoría más convocante del automovilismo argentino, con un presagio de un espectáculo bárbaro y con la presencia de, yo calculo que vamos a tener entre 25 y 30 mil personas en la Rosario Hernández, casi con seguridad. Qué belleza. Recórdanos cómo compramos las entradas ya online. Online a través del portal tuentrada.com. Y física a partir del día viernes, a partir de las 8 de la mañana, en las puertas del autódromo. Y, bueno, recordarte que se va a poder ingresar en el sector de generales a partir del viernes a las 8 de la mañana. Está bien. El TC se sigue manejando con esa modalidad en todos los eventos que viene realizando a lo largo del país. O sea que por ahí mucha gente suele venir el miércoles, el jueves, y, bueno, va a poder ingresar recién a partir del viernes a las 8 de la mañana. Perfecto, perfecto, Timmy. Muchísimas gracias, un abrazo enorme. Y, bueno, acá estas tres flores que tenemos en la radio, me incluyo. Bueno. Vamos a andar por ahí. Todos vamos a andar, todo el equipo, olvídate. Bueno, bueno, lo esperamos. Muy, bueno, muchísimas gracias por el aporte incondicional de los medios, porque realmente uno puede traer espectáculos importantísimos que si no se difunden, por ahí pasan como medio desapercibido. Así que agradecerles enormemente a ustedes por la difusión. Por favor, gracias. Un abrazo enorme. Un abrazo, buen día. Hasta luego. Saludos. Ahí está, charlábamos con Jorge García Quiroga, a ti y mi director provincial de Vialidad. 24 horas de información.